Escúchame que estoy aquí, que no me he ido a la guerra, que estoy aquí escondido, pero no puedo salir. Y todo esto dicen que pasa y que es así porque, bueno, no es lo que pasa. Está dado de estar juzgado. Y luego lo hicieron ya con los de los marqueses, que lo hicieron allá arriba en los martes. Bueno, pues vamos a subir y se cayó con mucho cuidado de los coches y nos vamos a parar en el Museo de Andrés Segovia. En Andrés Segovia todo el mundo sabe quién es. Pues es el buen guitarrista que ha ido de todos los tiempos a nivel internacional. Incluso la guitarra que conocemos clásica de ahora no tenía esa forma antes. ¿Qué se vea Andrés? Aquí es lo suyo. ¿Qué estaba haciendo? Aquí con su guitarrilla, ¿no? Pues arreglando la guitarra. Ya no hacen guitarras como las de antes. Me ha roto una cuerda. Él estará por aquí, señores. Y estoy aquí, a las puertas de mi museo. Ustedes son todos de Vinares por lo que me han dicho, ¿verdad? Sí. Exacto, al igual que yo. Yo luego viví un tiempo en Villacarrillo, donde empecé a entusiasmarme por la guitarra. Y luego estudié en Granada y luego vinieron muchísimas cosas. Pero ¿saben realmente dónde vino mi amor por la guitarra? Ojo, por la guitarra española, no por la otra. ¿Saben por dónde vino ese amor por la guitarra? Vino aquí, el Linares. Te estoy a contar la historia de cómo conocí este instrumento. Pedro, ¿me sostienes esto? Claro. Buenas. Buenas. Cuando yo era pequeño, un día, sin saber por qué, por hambre o por pena, lloraba desconsoladamente. Desconsoladamente.